Hola como estan gente bonita de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión chicos les traigo un videazo que se que les encantara Puesto a que les traigo un accesorio gratis Si chicos un nuevo accesorio que Roblox nos esta regalando ahorita mismo Todos corren a canjearlo, el dia de hoy les traigo este tutorial para que todos lo canjeen Es muy sencillo canjearlo solamente pues les voy a enseñar los pasos Son como dos clics ustedes que van a dar y ya van a tener el accesorio gratis Asi que pues nada chicos pues a canjearlos todo se ha dicho Recuerden que estos accesorios pues Roblox nos regala solamente por tiempo limitado Y despues de eso los quita y ya no lo puedes canjear de ninguna forma Obviamente te sirve para tener mas accesorios de donde escoger cada vez que hagas tu avatar Y pues por ejemplo en Halloween o no se en un mes random asi Que quieras personalizar mas tu avatar o quieres ponerte mas accesorios Pues tienes de donde escoger asi que pues nada chicos El dia de hoy pues les traigo este video Y ya saben dejen su like Dejen todo su like ahorita mismo en este video Si quieren Robux osea les voy a estar regalando Robux A todos los que dejen su like Cada like va a ser un Robux Asi que vamos a ver cuantos Robux generamos en este video Vamos a ver deja tu like en este video Y cada like se va a convertir en un Robux Que voy a dar entre todos los que dejen su like Y se suscriban Asi que pues nada chicos Ustedes ya que hagan esos pasos pues comentan Y pues les vamos a estar regalando Robux Asi Ya saben yo simplemente dejen su like Suscribanse Y me voy a ir en los comentarios Y voy a estar sacando ganadores En donde pues ustedes van a salir beneficiados con un montón de Robux Porque chicos Porque yo simplemente me voy a ir a mi grupo de Roblox Ya saben que yo tengo un grupo de Roblox Que vende bastante Tiene una tienda que se vende muchisimo Y pues yo los Robux no los quiero Yo se los quiero regalar Pero ustedes Y pues si ustedes van y comentan ahi en el video Obviamente dejen su like Yo simplemente me voy a ir comentario por comentario Y les voy a estar donando Robux En este caso como pueden ver voy a estar donando 100 de Robux Asi que pues nada chicos Todos a comentar Cada like va a ser un Robux Asi que pues nada chicos Empiecen a darle a tope Asi que pues nada No me enrollo mas Y comenzamos con el video del dia de hoy Que la verdad va a estar super epico Bueno para cambiar el accesorio del dia de hoy Pues ustedes van a estar viendo el video Tal que asi en la descripcion Les voy a estar dejando un link Que va a decir canjea accesorio aqui Ustedes le dan click Y pues en los comentarios Osea les voy a dejar el link en la descripcion Y en los comentarios En donde los voy a estar mandando Directamente a esta parte Aqui en Gaming Tech En donde como les digo Se los voy a estar dejando en la descripcion Donde van a poder canjear el accesorio nuevo Ya saben que cada vez que salen cosas nuevas Pues luegoitos se las traemos Asi que pues nada Igual si ustedes quieren entrar Pues rápido entran Incluso aqui estan regalando 4500 Robux Ahi los que quieren entrar Y ganarse los Robux Pues la verdad Ahora si viene lo chido Pero bueno De eso no trata el video Asi que vamos a bajar un poquito Vamos a bajar un poquito Y aqui vamos a encontrar El poster gear Que dice aqui VIP Ustedes le dan click Y aqui esta el accesorio Como pueden ver Este es el accesorio nuevo chicos El cual Estan regalando Ahorita mismo en Roblox Es una Como tipo pulsera Es un Como un collar El cual dice Poster gear VIP Osea esta bastante epico Y pues esta genial Como les digo Es un accesorio que estan dando Por un evento en Roblox Y pues esta bastante bueno Ademas chicos Si ustedes ya que hayan canjeado el accesorio Se vienen hasta abajo Y comentan Aqui donde estan comentando todos Tambien les voy a estar mandando Robux Asi que Pues nada Van a ganar 2 por 1 Osea yo me voy a ir a mi grupo Otra vez Y les voy a estar mandando Robux A todos los que comenten Asi que pues nada Ya saben que en la pagina Van a poder comentar Y yo les voy a estar mandando A los que esten comentando por alla Asi que Pues nada chicos A ver Si esta en mi grupo Si esta en mi grupo Felicidades Acabo de ganar 100 Robux tambien Y pues nada Si tu quieres 100 de Robux Ve tambien a comentar Y de paso Pues tambien Pueden ganarse Los 4500 Robux Que esta regalando El sitio web Tambien esta regalando Tarjetas de Google Play gratis Y Tarjetas de Playstation Asi que pues nada Se los dejare En la descripcion Ya saben Me apoyan mucho Se dejan su like Se suscriben Ya saben que cada like Es un Robux Y pues recuerden Que el dia de hoy Voy a ser directo Para que esten bien pendientes A las notificaciones Del canal Asi que Bueno chicos Eso seria todo Los amo Los quiero mucho Se me cuidan Ya saben Pues videos todos los dias Videos nuevos todos los dias Y pues se vienen Proximos promo codes Y se los estare trayendo Tambien al canal Asi que esten bien pendientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video